El precandidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, recibió gritos de fuera, fuera, fuera y arriba al PG durante el paseo que realizó esta tarde por calles del Centro Histórico. Con motivo de un encuentro con el precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, Miquel Arriola, el extitular de la SHCP, caminó sobre Avenida Madero en compañía del presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, y la secretaria general del partido, Claudia Ruiz Masiel. Un video publicado por la periodista Rocío Jardínez en su cuenta de Twitter muestra el momento en que el precandidato y su comitiva reciben gritos en favor de Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Aunque algunos de los transeúntes acceden al saludo o fotografía con los PRIistas, un amplio sector comienza a reaccionar con la consigna de fuera meade, fuera meade. Miquel Arriola y José Antonio Meade acordaron esta tarde que, en caso de que ambos se impongan en sus respectivas contiendas del próximo 1 de julio, trazarán un plan de acción conjunto para impulsar el desarrollo de la capital del país, que incluiría, entre otras cosas, la compra de un millón de cámaras de seguridad, el mejoramiento del servicio de agua potable y la construcción de 100 kilómetros de nuevas líneas del metro.